Refresca tu mañana con una rica bebida a base de fresas frescas, leche y azúcar y con la ayuda de la maravillosa prensa francesa. Para esto vamos a necesitar fresas, azúcar al gusto, leche y la prensa francesa. Cortamos en cuadritos las fresas. Una vez picadas las fresas, las vaciamos en la prensa francesa. Retiramos la tapa y comenzamos a agregarla a la prensa. Después agregamos azúcar al gusto y por último agregamos la leche. Servimos a la altura deseada para un vaso. Con la ayuda de nuestro espumador batiremos la leche y la fresa para que se revuelva y quede uniforme. Solo ten en cuenta que los trozos de la fresa van a quedar, pero su sabor se va a solucionar. Y listo, una bebida refrescante para estudios calurosos. Recuerda que puedes agregarle hielos para hacerla aún más refrescante. Y que con la ayuda de la prensa francesa no hay nada que no puedas hacer.